Hola Alma Tucumana, bienvenido una vez más a mi espacio Lorela Beauty. Hoy los recibo desde mi espacio para hablarles de un nuevo tratamiento, el tratamiento Teslagen, que es un equipo nuevo que salió en el mercado. Lo que permite hacer Teslagen es tonificar los músculos de una manera involuntaria. Es un equipo de pulso magnético. Lo que hace Teslagen es activar fibras del músculo que con el ejercicio diario en el gimnasio no lo podemos activar. Esto es entonces un complemento de lo que es la actividad física en el gimnasio, por supuesto. Teslagen es un tratamiento para la tonificación, como dijimos. Aumento de volumen, produce una hipertrofia muscular, por lo que genera también un volumen muscular. Es un tratamiento mucho más avanzado que los electrodos, que las ondas yusas, ya que Teslagen con una sesión a la semana equivale a hacer 60 sesiones de electrodos. Entonces, gracias a este nuevo equipo, a la tecnología que avanza día a día en la estética, podemos tener un equipo en gabinete que nos ayuda a la tonificación, al levantamiento muscular. El ejercicio muscular sirve para postparto, para volver a juntar el recto abdominal, para lo que es la flacidez abdominal. Y también en brazos, es una de las preocupaciones de todas las mujeres y consultas en nuestra estética, ya que cuesta tonificar los brazos, entonces con la ayuda del gimnasio más Teslagen, podemos lograr una buena tonificación muscular. Así que bueno, cuando ustedes quieran, pueden solicitar turnos, como ya saben, a través de nuestras redes o a nuestro teléfono 3816-829-768, a través de Instagram o Facebook lorela.beauty. Los esperamos y es listo siempre estar con ustedes.